El Hijo de Dios fue enviado para exhortar a la ciudad rebelde. Era Cristo quien había sacado a Israel como un hábit de Egipto. Salmo 88. Con su propio brazo había arrojado a los gentiles de delante de ella. La había plantado en un recuesto lugar fértil. La había acercado cuidadosamente y había enviado a sus siervos para que la cultivase. ¿Qué más se había de hacer a mi viña? exclamó. Que yo no haya hecho en ella. A pesar de estos cuidados y por más que habiendo esperado que llevase uvas valiosas, las había dado silvestres. Isaías 5 del 1 al 4. El Señor compasivo, movido por su anhelo de obtener fruto, vino en persona a su viña para librarla, si fuera posible, a la destrucción. La labró con esmero, la podó y la cuidó. Fue incansable en sus esfuerzos para salvar aquella viña que él mismo había plantado. Durante tres años el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Curando a los de corazón quebrantado. Poniendo libertad a los cautivos. Dando vista a los ciegos. Haciendo hablar a los cojos y oír a los sordos. Limpiando a los leprosos. Resultando muertos y predicando el evangelio a los pobres. Hebreos, no. Hechos 10.38 Lucas 4.18 Mateo 11.5 A todas las clases sociales, por igual dirigía el llamamiento de gracia. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Mateo 11.28 A pesar de recibir por recompensa el alma por el bien y el odio, a cambio de su amor. Salmo 10.95 Procedió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él en busca de su gracia. Errante y sin hogar. Sufriendo cada día a probios y penurias. Solo vivió para ayudar a los pobres, aliviar a los agobiados y persuadirlos a todos a que aceptaran el don de vida. Los eflusivos de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y gracios, pero volvían sobre ellos con más vigor, impulsados por la angustia, por la augusta compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja a todo entendimiento. Sin embargo, Israel se alejó de él, apartándose así de su mejor amigo y de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazado, sus dulces consejos y reculizados sus cariñosos amonestaciones.